Buenas tardes a todos. Los que no son de España, bienvenida a España y espero que vuelvan en otro momento a partir de hoy. Yo soy Patricia Murray, soy irlandesa, resido en Valencia, 57 años. Tengo dos hijas valencianas y cuatro nietos también. Bien, soy de la voluntaria de la Junta, el Comité del Cementerio Británico y presento esta ponencia para que ustedes entiendan un poco de cómo va este cementerio. Bueno, antiguamente como han podido observar o escuchar en otras ponencias, los no católicos los enteraban por la noche en la arena a la orilla del mar con la esperanza de que la María los llevara mar adentro. Entonces, en 1831 hubo una real cédula que permitía la creación de cementerios para los no católicos, que incluía católicos suicidas también. Entonces, a raíz de esa cédula se creó el cementerio protestante británico en Valencia. Este cementerio, durante los últimos 50 años, fue un total abandono, porque tenía la llave un señor inglés que abría para dejar entrar un hombre para regar los árboles de cuando en cuando, pero no hubo ningún mantenimiento. Entonces, hace cinco años, un grupo de mujeres de la Asociación Internacional de Mujeres de Valencia decidimos que íbamos a echar mano a la obra. Y comenzamos a buscar la manera de mejorar el cementerio. ¿Está en la pantalla? Sí. Esa fachada que ven ustedes ahí era todo destrozada, todo sucio, trozos rotos. Y una inglesa que tiene una escuela de idiomas o escuela de inglés en Valencia, Tracy Ipperson, que quiere mantenerse en anonimato, pagó, pero su generosidad no puede estar en el anonimato. Entonces, él le pagó para pintar toda la fachada. Entonces, aparte de hacer la siguiente, vinimos un grupo de gente con escobas, con tijeras para podar y empezamos a limpiar todo. Tenía botellas de Coca-Cola, porque hay una parte, como pueden, habían podido ver en la parte, en la otra foto, delante, todo estaba lleno de botellas, de plásticos, de todo. Y entonces lo logramos limpiar. En el rincón, vaya la primera foto otra vez, en el rincón a la derecha, eso estaba todo lleno también de basura. Y creamos un jardín, había un muro en la parte de fondo, todo descontado, todo feo. Y vino una joven voluntaria y pintó, hizo una pintura en la pared. Entonces, plantamos el jardín, pero ese jardín tiene una historia. Porque yo fui encargada de ir a la Hípica de Caballos para buscar abono. Y entonces, con mi coche, me voy a la Hípica de Caballos, la Escuela de Caballos, y me llenan el coche con sacos de puz de caballo. El mes de julio, cruzando Valencia, en la calle principal de Valencia, como la quinta avenida del corte inglés y tienda de lujo, va y se estropea el coche. Y entonces, me tiré a mí con una botella, entrando en una tienda de lujo, buscando agua, por favor, porque el radiador estaba saliendo humo. Total, esto, siempre que miro el jardín, pienso en, estuve varias semanas que no podía quitar el olor y nadie quiso subir en mi coche mucho tiempo. Bueno, total, luego teníamos todo, pintamos las orejas, la pared estaba todo precioso, teníamos un jardín, pero no venía nadie a vernos. Al otro lado de la calle, teníamos el cementerio municipal. El 1 de noviembre, miles de personas, a nosotros nadie. Porque había este muro oscuro, tal, ¿quién está ahí? Pues no sabía. Hay que buscar ideas. Para el otro año, atraer a gente. Entonces, al año siguiente, que es el 2017, compramos grandes banderas y colocamos las banderas por toda la fachada. Hay uno ahí de Irlanda, verde, blanco y naranja, aunque no hay ningún irlandés enterado todavía, que seré yo. Pero están ahí las banderas de todas las nacionalidades enteradas, porque hay más de 20 nacionalidades enteradas en ese cementerio. Y solamente tiene 2.500 metros cuadrados, pero hay más de 300 personas enteradas. Entonces, aparte de las banderas, contratamos a un gaitero. Y el gaitero, su trabajo era todo el día tocar la gaita. Claro, al oír la música, los valencianos curiosos preguntaban a ver lo que había. Pero en vez de preguntar quién estaba enterado, todos querían preguntar qué llevaba el escocés debajo de la falda. O sea que, luego, otra cosa que hicimos para darnos a conocer fue que los nietos de uno de los, del comité, de un señor, se participó en un maratón. Hicimos camisetas con un esqueleto y entonces luego ponía, correr mientras que tú puedes. Entonces, todas las televisiones sacaron la camiseta, pero los chicos lo pasaron pipa. Y otra cosa que hicimos para darnos a conocer es, cada dos años en Valencia se celebra un gran feria de cosas funerarias. Se llama Funermostra. Entonces, todo lo relacionado con funerales, de urnas, coches fúnebres, ataúdes, todos están expuestos y las diferentes empresas ofrecen sus cosas, lo que tienen. Y nosotros conseguimos, yo que soy periodista, a través de que los conozco muchos años, por favor, no tenemos dinero, déjenos, tenemos mesa y tal. Entonces, conseguimos un rincón en la feria. Entonces, cargamos mesas prestadas y montamos, y con banderas montamos un stand en la feria. Esto ya, otra cosa que, para darnos a conocer. Y también lo que hicimos fue empezar a invitar grupos. Hay, en Valencia, una escuela, bueno, es universidad para mayores. Entonces, las personas mayores que no tuvieran posibilidad de estudiar en su juventud, pueden apuntarse a hacer unos estudios, porque, siendo que están jubilados, tienen tiempo y tienen ansias de mejorar su nivel de cultura. Entonces, en la foto de abajo, son los de alumnos de la universidad de mayores. En la foto arriba, conseguimos atraer a un grupo de guías turísticos de la ciudad. Esto fue a través de un conocido mío en turismo. Y luego, llegando a Navidad, hicimos otra cosa para atraer gente, era, montamos una noche de villancicos. El problema, bueno, no es un problema, el cementerio no tenía luz, no tiene electricidad. Entonces, con velas, que se quedó muy bonito, y luego una voluntaria montó una especie de carpa y ofreció vino caliente y mince pies, que son unos pasteles dulces, y a dos euros, así cogimos dinero. Luego, hicimos bolsitos de lavanda, que antiguamente las mujeres en Inglaterra y Irlanda ponían bolsitas de plantas aromáticas de lavanda, con la ropa interior, con las sábanas, para que huela bien. Y eso lo vendimos. Y luego hay una inglesa que hace una especie de cuajada de limón, lemon curd, y ella hacía frascos de eso y lo vendimos. O sea, éramos un grupo de jubilados sin dinero, y ahí nos tienes manteniendo este cementerio preciosísimo. Porque tiene, además, luego montamos unas exposiciones de arte, y la primera obra que nos dio al señor a la derecha, que es Antonio Camaroff, nos regaló una placa que está detrás, una obra de arte que está detrás de su cabeza. Este señor es un artista famoso, recientemente se ha colgado en el campo de concentración de Malthusen, una obra suya en conmemoración de los judíos que fueron exterminados durante la Guerra Mundial. Y luego, si puede poner este otra vez, otra cosa que hay que ver, en la foto de abajo, usted ve en el fondo unas vidrieras, y haciendo investigación descubrimos que estas vidrieras databan de 1912, y eran obra de un famoso arquitecto valenciano. Estaban muy deteriorados, porque entre cristal y cristal había el sistema antiguo, era plomo, y el plomo se había hecho migas y estaban colgando algunos, otros se lo habían roto los vándalos, y conseguimos convencer al gobierno de la ciudad que nos ayuda a restaurar las ventanas. Hay en Valencia una empresa que es de discapacitados físicos, que se dedican a hacer cosas de cristal, y los planteamos hacer una restauración. Muy bien, el Ayuntamiento de Valencia nos dio una subvención, fuimos vendiendo lavandas, frascos de cuajada de limón, intentando recoger dinero, y logramos en el 2017 hacer la inauguración. En esos momentos estamos recaudando dinero, porque la capilla que tenemos, una pequeña capilla, las vigas que son de madera están podridas, y tenemos miedo que nos desplome encima, y estamos intentando recoger dinero para esto, así si luego tenés alguna moneda que no querés, hay unos folletos y hay unos libros que se pueden adquirir. Y el futuro, el futuro de ese cementerio, pues, primero hemos quitado la palabra protestante, porque la mayoría de la gente en ese cementerio no son protestantes, hay diferentes religiones, hay un hindú, hay unos judíos, hay un musulmán, hay una persona de la India que no sabemos qué religión es. Y de los famosos, no podemos jactar como ustedes, muchos de ustedes, de un monumento de algún artista o escultor famoso, el único es que tenemos en un nicho, en un cementerio, en un grave, tenemos los fundadores del ferrocarril que se hizo desde la frontera hasta Cartagena, montaron aquí una fábrica de locomotores, luego trajeron el carbón de los locomotores, los trajeron de Gales, y hay gente, personas de Gales enteradas, luego un grupo de noruegos vinieron a trabajar el acero para ampliar el puerto. Luego tenemos enterado ahí el fundador del club de tenis de Valencia, y vino un señor que era el presidente del club de fútbol de Blackpool, que murió estando en Valencia, un infarto o algo. Y esta es nuestra única cosa de reclamación para la fama. Pero sí que tenemos una otra tragedia de una familia alemana, que el padre era médico de rayos X, y ellos huyeron de Hitler, pero él y su esposa y dos hijos. Y se ve que no se adaptó a España, o añoró a Alemania, pero una mañana la criada encontró a los cuatro muertos, había envenenado a la mujer y los dos hijos, y se había gaseado a sí mismo. Y eso es la familia Bachirach, y eso es la tragedia de esto. Tenemos en un rincón una parcela que no sabemos quién está adentro. Nos dicen que son gente de las brigadas internacionales que fueron enterrados durante la guerra civil, pero de momento no tenemos idea ni si hay cuatro, ni si hay nueve, ni cuántos hay. Es una parcela desconocida. Y ahora con la cosa de la memoria histórica, que la Diputación de Valencia está pagando para desenterrar los restos de desconocidos y a través del ADN intentar identificarlos, esperamos a lo mejor que nos vendrán y nos podrán al final identificar a estas personas. Y el futuro está en manos, como les digo, de un grupo de jubilados, como yo, y nos estamos intentando salvar esta joya, joya, preciosidad, porque está amurallado, hay unos cipreses enormes, y esperamos firmar dentro de poco un convenio con la Diputación, porque la Diputación de Valencia tiene una escuela de capotazos agrícolas. Y yo he sugerido que, bueno, hemos planteado al presidente de la Diputación firmar un convenio con ellos para que los alumnos de Jardinería y de la escuela de capotazos hagan un proyecto y vengan y hacen un proyecto para embellecer este recinto. Y estoy también en contacto con... Yo soy relaciones públicas. Entonces estoy en contacto con los canteros de Alicante, los de piedra, para ver si... porque muchas de las lozas están rotas, que se han hundido con el tiempo, a ver si los podemos restaurar, ahora que está pintado y está bonito. Y el último hemos modernizado porque hemos creado un rinconcito para poner urnas. Y espero que si alguna vez vengan a Valencia, que tendréis la amabilidad de visitarnos. Y yo os invito a una paella. ¡Gracias!